¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido Y un mensaje fraterno encendió mi ilusión ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo comencé a caminar Han pasado los años Y aunque aprieta el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre El sosiego me inunda cuando oigo tu voz La emoción me estremece Cuando escucho en silencio Tu palabra que habita en mi silencio interior Qué detalles, señor, has tenido conmigo Qué detalles, señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Amén